El futbolista brasileño Vitor Roque, quien llegó en el presente mercado de transferencias del mes enero, está viviendo una situación un poco difícil, ya que no está consiguiendo minutos en Barcelona, con las rotaciones que está haciendo el técnico egarense Xavi Hernández. Un claro ejemplo de ello ocurrió en la eliminación de los azulgranas, frente al Athletic Club Bilbao en San Mames, donde cayeron por 4-2 en la Copa del Rey. El técnico, pese a la falta de gol del club, decidió dar prioridad al canterano Marc Guiú, dejando nuevamente sin opciones a Vitor Roque. De momento, el joven delantero tras su llegada a la ciudad con Dal, acumula con el Barça 73 minutos jugados, de los cuales se dividen en cuatro partidos. Es una cifra muy pequeña para lo que ha estado acostumbrado el futbolista en otros clubes, lo cierto, es que a pesar de todo el jugador, está convencido de que le llegará su momento, y que acabará gozando de más oportunidades con el FC Barcelona. Queridos culés, ¿qué opinas de la situación actual de Vitor Roque? Déjalos saber en los comentarios, y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.